Hola, 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 hola La verdad, señor presidente La única verdad que la realidad salió de ser en el libro Decía ahí en la introducción que lo que quería llamar a la presión de explorar el cuerpo porque estamos a minutos de firmar el áfrica de discusión del hospital de aburrido a mil y la verdad, señor presidente porque cuando termine esta sesión muchos de los que estamos acá presentes vamos a cambiar las calles de esta ciudad ¿sí? y tenemos que mirar a los vecinos ¿sí? que cotidianamente los vemos mirar a la cara y decirles que hemos empleado a los bastantes unidos ¿sí? nosotros no vamos a ser parte de esos consejales que tendrán la verdad porque queremos ir transitando a la clase de la ciudad con la media de años señor presidente si esto es el señor presidente y me permita que me permita que yo no entrego nada entonces, señor presidente los consejales los consejales los consejales los consejales sabén que era tiene razón de Vamos, vamos a continuar No hay ninguna conciliación más Sí, los están teniendo sentidos Sí, después voy a también la general que pidió en cierta de los ordenadores que pasemos a la votación Y en moción de orden por el cual no nos escuchamos Bueno, entonces vamos a pasar a la votación y en forma nominal como bien nos pidieron los hospitales Este hospital se hace con una conducción histórica que fue la asociación vecinal de vecinos de la municipalidad de la localidad con un problema grave de inicio y de quiebra o de situación económica que el municipio venía sosteniendo incluyendo una partida de México que quedaba sin trabajo si el hospital quedaba Entonces 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 se logró se logró conversando con médicos subsalar parcialmente y por un tiempo y dado unos ahorros que no son ahorros en el clínico que no se había gastado a ser y construir el hospital municipal de Avellaneda donde voy a seguir caminando a las calles de Avellaneda porque la mayoría de mis vecinos ni siquiera saben donde queda el hospital municipal de Huilde y no tiene colectivos para llegar a Cali y esos vecinos saben y apoyan son los mismos vecinos que me acampan en la votación y le dan a mí y a cualquier que nos llegara la autoridad a los vecinos y participar de las comisiones no a cualquiera que grita después quiero decir que se han dado a ser de circunstancias no era la primera vez yo recuerdo que cuando votábamos en este recinto en el hospital de Mediana con que quitar todos lo sabían todos lo sabían y muchos que gritan ahora lo hacían también diciendo que no se podía hacer ese hospital porque no trabajaban en ese hospital porque estaba muy cerca de la red del perrocarril por lo tanto los quiófacos que estábamos gastando plata de los hileros de los vecinos no estaban a ser con el día y las comisiones internacionales no marcan pero se pudo hacer pero también no se puede dar a un hospital producto de una gestión no pasó eso pasó que todas las gestiones municipales se intentó para oficializar porque ese fue el objetivo que los médicos de comunidad que se ayudó para oficializar la salud ya que era un hospital que no podía y iba a la ciudad de operaciones con colera y tenía muchos especiales como estaba que eran los protocolos que podemos discutarlos que si bien recuerdan algunos yo no sé quienes serán los interesados porque nosotros no los fuimos de contratar a la empresa privada y no era la saña eléctrica del hospital a un laboratorio y no puede el consejo que lo hizo entregándoles estas cosas y cuando después ya no salía más el tomógrafo huyeron por la red la guardia y se fueron dejándonos ahí un aparato que no sirve más y la luz lo levanta como ciudadana comunista esto también me acuerdo es verdad que hoy era el hospital de huilde hoy muchas veces era el hospital de huilde pero tengo que decir que gracias a las circunstancias cuando tuve que operarme cuando tuve que hacer una rueda actúe con respecto al gobierno social que en principio era la obra social municipal y que cambie cambie y lo sabe bien el secretario general porque se lo dije en la cara a mi señora para diagnosticar la frutanza que no tenía en la obra social y él reconoció el error y nos tuvimos que cambiar cuando tenía una vida vieja era porque en ese momento en los años autoliberales en los años liberales no tenía obra social porque la obra social de la carne estaba quebrada entonces se operaron en el hospital y pagamos los claves de nuestro bolsillo juntando entre los hijos y pagamos su operación porque no tenía obra social pero si cuando recuperaron la obra social con el número 6 y solidaria fue a morir al sanatorio colegiales siendo atendida como debía ser atendida gracias a la obra social a tal punto que mi señora respetuosa de la corpión no como muchos hablan de la salud pública y tienen orden y lo hacen y seguimos que van a cobrar un peso más cuando veo a los colegios y todos ahí que valen mucho más que lo que pueden cobrar en el año y esto es verdad a los colegios se ven que están ahí y todos los conocen y según están capaces y se ven y los colegios para los que gritan para los que gritan porque no tienen la opción y no tienen la opción y no tienen que saber que en todo esto en todo esto nosotros tenemos el tratado de respetar fundamentalmente a los trabajadores está el contenido está el contenido y está todo estipulado como nosotros lo que está y os invito que no le votaron legisladores provinciales sean diputados y senadores lo votaron lo votaron por las dos manos a todos los que agradecen hoy y que ustedes están y están y les agradecen muchas cosas por los votaron los votaron y eso también en parte por primera vez que lo hacen y les cierran los votaron con este objetivo porque si esa votación nunca hubiera sucedido este convenio se invito a todo el mundo este conveniente mantuvo hoy entró hace bastante se trató hace bastante se discutió hasta la parte que estuvieron como los que conocían la autoridad integrante de la Comisión que ponían en la circunstancia de la democracia se va a acudir a nosotros no a los que gritan el voto y nosotros vamos a ejercer ese derecho que nosotros tenemos cada cual nos propisa políticamente es político todo es político la salud o la discriminación de la justicia de la salud es política podemos estar de acuerdo pero nos va a dar los dos recogramos que realmente una vez debemos hacerle un homenaje porque el alcalde fue el entrenador de todos los que han creado en la circunstancia de la salud y esto nos proponemos un político gestión de la gestión gracias a eso se pudo desnudir en disinformable hay un homo todavía que las pecoreas no producen nada ni como cualquier sistema que tienen que ver pecoreas que están desde 1917 exiliando contaminando el gasiedro y las unidades secretarias que van a estar en la circunstancia empezando los monos porque no son alcanzados cualquier cosa van a ser no menos de tres y van a ser votadas por esta en el siglo yo creo que hablar de las amigas y me dicen que son ciertos algunos de los que gritan también trabajan en la provincia por una cuestión de dignidad si fuera tan desagrosa esa atención de la salud lo mismo que aligar la denuncia pero no lo hacen porque también saben cómo realmente se cobra o cómo tienen servicios que no los tienen acá nosotros sabemos también que acá se cubren las guardias y se reemplazan los médicos nosotros también sabemos que lo que necesita el contribuyente la gente que se va a atender sea el típico yo seré de la vida cuando no le tomemos sus centavos saben y lo saben muy bien que lo vamos a atender sea por una región municipal para oficial o nacional porque no le interesa cuál es la región le interesa que la repite bien y cuando dicen que no sabemos nada sabemos demasiado somos la víctima y somos todos de la ciudad somos la víctima somos la gente la parte más importante de la salud la salud no son cuatro médicos como el cito guerrero la salud es el paciente que tiene que curar con ella hay un instrumento hipocrático y por eso se debe y tiene que tener conciencia entonces señor presidente guardarse con la barra yo lo pedí que se está a la educación de los pacientes de los vacunadores este bloque va a acompañar la votación nominal para nosotros representar a poner a la pancilla porque se han ido abriendo muchas gracias la paz abonista abono